Muchas gracias Ana por la presentación. Como ha dicho, voy a hablar de marketing de afiliados y nada, me vuelvo a presentar breve. Mi nombre es Paula Carromano, soy social media. Ahí tenéis mis redes sociales por si después o en cualquier momento queréis subir lo que sea o queréis después hablarme para lo que sea. Ahí tenéis las redes sociales. Pues nada, lo primero, no sé si muchos de aquí conocéis el marketing de afiliados. Si me podéis levantar la mano. ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Vale, más o menos para saber cómo estamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar definirlo un poco breve para los que no lo hayáis utilizado nunca, nunca lo hayáis escuchado o suena un poco a chino. Sí, lo he escuchado, pero no sé exactamente qué es lo que es. Uy, tengo siempre problemas con los botones. Básicamente, esto es una empresa que se quiere hacer publicidad, se quiere vender más y contacta con, bueno contacta, tiene un programa en el cual a través de enlaces y tal, la persona que realiza un contenido o de cualquier manera puede ofrecer ese producto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a explicarlo un poquito mejor. Imaginarse marca X que tiene, vende zapatillas. Entonces, Manolito, que le encantan las zapatillas, dice, pues yo voy a hacer un blog de zapatillas y es que la marca X de zapatillas me da un porcentaje cada vez que alguien clica y compra esas zapatillas. Yo creo que así lo podemos entender bien. Estas son muchas, bueno, muchas, son algunas de las empresas que podéis contar para hacer marketing de afiliados. Hay muchísimas más, o sea, eso es simplemente ir buscando y si en algún momento queréis hacerlo y mirando las opciones que ellos os dan y ver cuál más o menos gustan. Vamos a empezar, yo voy a daros ahora unos pasos y yo voy a dar una de las opciones de miles que hay para poder hacer marketing de afiliados. Ya os digo, yo esta es mi opinión como social media. Ya cada uno después puede investigar, puede ir averiguando que hay muchas otras formas, que no es la única. Entonces, ahí vamos con los pasos. El primero, tienes que buscar un nicho. Yo, mi recomendación, yo os recomiendo que busquéis un nicho o un mercado. Hay mucha gente que empieza a hacer como de muchas cosas, pero lo mejor es especializarse, o sea, buscarse un sector. El segundo, investigar los programas de afiliados de las diferentes marcas y empresas. Ver cuál es el que os cuadra más, cuál es el que os gusta más. Y investigando porque, bueno, incluso si queréis elegir varios, ya eso como, pero eso es lo importante. Después, obviamente, tenemos que crear nuestro blog, ¿dónde? En Wordpress. O sea, no hay más opciones. O sea, sí las hay, pero el blog tiene que ser en Wordpress. Claro, claro. Aquí estamos ahora para hablar de Wordpress, ¿no? Entonces, ahora mismo tiene que ser en Wordpress. Después, esto es una opción que doy yo como social media. No es obligatorio, por eso he puesto ahí que es opcional, que es crear otras redes sociales. Porque, obviamente, si tú, por ejemplo, solo tienes el blog, llegas a un alcance. Pero si en vez de solo ese blog, también tienes Instagram, tienes Twitter, tienes muchas más redes sociales, obviamente vas a llegar a mucha más gente y más personas que dentro de lo que puede ser un producto sean muy diferentes. Entonces, más opciones, o sea, tienes muchas más posibilidades de que te vean mucha más gente. Por lo que son más euros. Después, una vez que ya tengamos todas las redes sociales, tenemos que empezar a crear contenido. Yo, como social media, os recomiendo de que no subáis siempre el mismo contenido en todas. Ya que no todas las plataformas ni todas las redes sociales van para el mismo público. Es verdad que lo interesante es, muchas veces, dirigir de un sitio al otro a los seguidores. Sobre todo, por ejemplo, TikTok, que tienes muchísimos seguidores. Por ejemplo, te interesa llevarlos al blog. Instagram, igual. Que ahora con los Reels que se ha aumentado mucho el alcance. Llevarlos al blog. Yo siempre intento, de cualquier red social, redirigirlos al blog. Aunque es verdad que también puedes hacer que le den al link a través de cualquier red social. Después, para terminar, sería hacer un seguimiento. Puedes hacer contenido que sea de calidad y que sea muy bueno, pero a lo mejor a tu público o al público que tú tienes, por lo que sea, o no le está llegando o no le está gustando del todo. Entonces, siempre tenemos que estar midiendo constantemente la repercusión que este contenido está teniendo. Calcular eso. Esto va bien. O sea, el producto A va muy bien. Pues sigamos haciendo o intentamos incluso mejorarlo un poco. ¿Qué va mal? ¿Qué es lo que nos va mal de lo que estamos haciendo? Y vamos a intentar mejorarlo el contenido y de qué manera buscar las maneras de poder llegar a más gente. Y nada, pues muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.